Empieza a sonar un llamado insistente, era la empresa de alarmas que tenían contratada en su casa que les indicaba que había un problema, que la alarma estaba sonando. Y a partir de allí, por supuesto, la agonía de estar a más de 350 kilómetros de distancia, saber que los delincuentes están adentro de tu casa, que prácticamente podés hacer muy poco. Porque esta familia llamó a la policía y la policía tardó una hora y 20 minutos en arribar a su casa. ¿Cómo entraron los delincuentes? Bueno, en principio lo que se cree es que habían colocado en las cerraduras papelitos para marcar la casa. ¿Qué hacen las bandas, Caro Sergio? Esto lo cuenta la policía. Colocan papelitos, vos no te das cuenta a simple vista. Si ven que en un par de días ese papelito sigue ahí es porque nadie entró ni salió de esa casa. Y entonces, de algún modo, las marcan y saben que la gente está de vacaciones. El robo fue de madrugada. Dos delincuentes, en principio, que entraron por el techo de la casa, accedieron por el techo y fueron al fondo. Y después se sumaron otros dos delincuentes más que estaban merodeando la zona. Estamos con el hijo de la dueña de esta casa. Buen día, gracias por recibirnos. Imagino la angustia y la desesperación de estar a casi 400 kilómetros de distancia, saber que se activa la alarma. ¿Qué recordás de ese día? Porque vos sí estabas acá, pero tu mamá estaba afuera. Sí, yo estaba acá. En tu casa, pero vos no vivís en esta casa. Claro, exactamente. Me avisa mi mamá que se había activado la alarma, que habían roto el teclado, habían quitado las sirenas, porque eso todo lo reportó la alarma. Llamó al 911 y, bueno, yo esperé a venir hasta que llegó el primer patrullero, porque la verdad que solo venir, la verdad que iba a ser un peligro. No te ibas a enfrentar con los delincuentes. Estaban los dos autos dando vuelta, custodiando todo. Y, bueno, yo llegué y, bueno, me encontré ya, obviamente, un montón de patrulleros acá. Estaban todos los policías adentro, buscándolos, porque ellos escaparon por la parte trasera de la casa, por los patios, y salieron por la otra cuadra. Y, bueno, me encontré con la casa. Desastre. Todo a vuelta, la verdad. Una imagen que no me voy a olvidar, porque es un espanto, la verdad que... Nada, un desastre. A ver, los delincuentes habían tenido mucho tiempo para estar adentro, ¿no?, de la casa. Contanos esa cronología desde que tu mamá recibe el llamado de la alarma. Bueno, la alarma avisa a las 2 y 25, llama al 911, y la policía recién llegó a las 3 y 37. Se ve por las cámaras que llega el primer patrullero, a los 5 minutos llega el segundo patrullero, y ingresaron a la casa a las 4 de la mañana. O sea que tuvieron aproximadamente una hora y media para trabajar tranquilos, y después escapar tranquilos, porque tuvieron 25 minutos para escapar ya con la policía de acá, ¿no? Muchas gracias. No, por favor. Bueno, le agradecemos al hijo de esta señora, que se llama Edith, la dueña de la casa. Cortito, porque sé que estamos sobre títulos, y cierro con esto. La cronología que él contaba, 2 y 25 de la mañana, suena la alarma, pero la policía viene 1 hora y 20 más tarde. Cuando la policía llega a este lugar, llega con 2 efectivos. Los efectivos, ¿sabés qué hacen, Sergio? Se paran sobre la reja y ven a los delincuentes del lado de adentro, que ya tenían cargado el auto de la dueña con los televisores. Pero ¿sabés qué dicen? No podíamos entrar porque no sabíamos cuántos delincuentes había adentro y necesitábamos apoyo. Con lo cual, la policía acá parada, donde estoy yo, y los delincuentes dejaron el auto cargado, porque no se podían escapar por la puerta porque estaba la policía, y se escaparon por el fondo. Y recién media hora más tarde, la policía entra a la casa y organiza un operativo cerrojo, en plena madrugada, despertando a todos los vecinos del barrio, diciendo que estaban buscando delincuentes. Pero la realidad es que los delincuentes ya hacía media hora que se habían ido de la casa. Y 1 hora y 20 más tarde llegó la policía. Sí, sí, sí. O sea, si sumás son 2 horas. Si sumás son 2 horas de margen. ¿Qué es lo que hacen, no? En otro robo estaban los delincuentes. No, claro, claro. Esa es la indignación y la bronca. Claro, claro. Digamos, entran, saben cómo actuar, saben dónde moverse y buscan plata. Buscan plata. Hasta algunos con guantes, para no dejar huellas. No, es una cosa de loco. Bueno, en un ratito volvemos con vos, sí, sí.